Y el hijo del ministro Carlos Romero fue de inmediato trasladado hasta la clínica Los Ángeles. Según el reporte preliminar, tiene una fractura en la cadera y la pelvis. El menor fue atendido de manera urgente. Su estado de salud es delicado y los médicos están evaluando su situación. Bueno, y el ministro Carlos Romero llegaba así de inmediato hasta la clínica María de Los Ángeles al anoticiarse que su hijo habría sido atropellado para reunirse también con los galenos.